hola cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo en este canal donde la mayoría de esos vídeos tienen que ver con la parte administrativa docente hoy nos vamos a enfocar en SIED sistema informático de evaluación docente eso es lo que significa casualmente y vamos a adentrarnos en todo lo que es la parte disciplinar disciplinar de evaluación conceptos antecedentes y los detalles donde están cargados año a años nuestro nuestro puntaje porque primero fui a la página de SAGE bueno porque antes de entrar a la página propiamente dicha a documento usuario afuera aquí podemos en otros sitios podemos tranquilamente ir en busca de SIED es decir nos abre la posibilidad de irnos a SIED a la página al CGE y al recibo digital no es que nos va a ir en este clic al gobierno de entrar yo sino que va a ir directamente al al recibo digital no bien solicitar usuarios obviamente para solicitar por primera vez tanto docentes directivos ordenanzas administrativos se solicita de acá y documentación en la documentación están cargados todas estas normativas circulares resoluciones leyes instructivos pero no tiene un buscador yo lo he probado realmente el buscador funciona muy mal no busca las resoluciones y porque es importante porque por ejemplo si nosotros queremos una resolución del consejo y nos vamos al año por ejemplo 2014 la cantidad enorme de normativa que se gestan y que se generan año a año es enorme realmente entonces el buscador no funciona como corresponde y eso sería importante pero digamos si quieren tomarse la paciencia de buscarla bueno acá están pero no es muy práctico que se diga así que yo básicamente no lo uso mucho salvo contadas excepciones pero bueno en el caso que alguien como decía si tiene la paciencia ahí está entonces todo lo que tenga que ver con documentación normativa docente bien entonces vamos a ir a cien para registrarse no se necesita más que un usuario por supuesto y la contraseña y nada más a diferencia de saje con que cuando uno por ejemplo solicita usuario como docente nos pide el número de registro del título que aquí en el en cien casualmente va a estar bien entonces yo hago una pausa acá porque voy a entrar con mi usuario y contraseña esta es la ventana principal la página principal de cien tenemos a la izquierda el menú hacemos un clic desplegamos aquí nosotros vamos a repasar porque va a ser un poco el cuerpo principal de lo que es el repaso si ustedes se les queda como bloqueada esta ventana y nos deja ver acá clic ahí el menú y vuelve a esconderse a la derecha va a estar todo lo que es el perfil de usuario aquí uno puede colocar una foto hay datos personales cargados en recursos humanos no son muchos pero bueno hay después está también por supuesto la posibilidad de cambiar la contraseña y por supuesto bueno cerrar sesión y acá está todo lo que es normativa que tengan que ver con la parte disciplinar con evaluaciones de los diferentes niveles nivel secundario nivel secundario en color verde nivel perdón el color celeste en nivel primario y en color anaranjado todo lo que es la parte para supervisores también acá van a encontrar por supuesto este normativa que tenga que ver con con la parte disciplinar como por ejemplo fíjense que aquí está circular del año 19 aclaraciones ante la emisión de analítico definitivo no es decir todo lo que es la parte de analíticos en cuanto a legislación va a estar acá eso es importante porque no es no hay no hay no están dispersas digamos están ubicadas por nivel y sus modalidades por supuesto y aparte por tema específico bien entonces entramos al menú aquí en el menú en inscripciones yo voy a probar algo a ver si me sale o no bueno los otros días cuando yo estaba haciendo el repaso de como para tener a mano en la memoria todo lo que es si es y no olvidarme de nada aquí me aparecía casualmente las inscripciones bueno si ustedes cuando entran les aparecen las inscripciones entren porque les va a aportar más datos y más información de cada uno de ustedes no se preocupen porque es un sitio de información acá no van a modificar nada salvo la única modificación que acá pueden hacer es a lo sumo acá en la contraseña pero después todos estos datos son fijos digamos que sirven de acceso a información y es muy importante que uno pueda tener acceso y uno pueda curiosear la información de uno porque es eso es de uno y es un derecho que que tenemos el poder entrar y poder saber el estado de nuestra situación en cuasiones a conceptos antigüedad a todo este a todo este material que entonces nos informa si es lo mismo en cada una de estas inscripciones a mí me aparecía la información ahora está en blanco así que si ustedes entren ya saben que pueden ingresar a más información lo único que si les aparece ahí la manito significa que casualmente pueden ingresar y si no con un doble clic también muchas veces uno accede con un doble clic a la información y si no con la manito bien analíticos sí entonces estos analíticos van a ser de lo que es inicial y primaria porque como yo soy docente de primaria van a estar puestos acá los compañeros de secundaria bueno tendrán otros cartas otro otra información pero está ordenada de la misma manera no esto acá es como yo les decía se queda como trabado esto le ponemos ahí clic ahí menú y ya está esto en color celeste nos indica la credencial de puntaje los docentes de primarias tenemos acceso a una credencial de puntaje para participar en horas en nivel secundario si yo entro acá con un clic tengo esto no es decir las materias a las que yo puedo participar como docente como habilitante como supletorio concursos analítico puntajes inscripción antecedentes y realizar reclamos realizar reclamos esto va a estar vacío porque se habilita solamente cuando cuando se habilita casualmente la página para inscribirse y en ese caso aquí va a estar si no sé si ya lo han utilizado pero aquí va a desplegarse toda una serie de opciones donde uno tiene que clickear qué tipo de reclamo quiere hacer y un espacio como una especie de pequeño procesador de texto para escribir con respecto a ese reclamo que está haciendo si yo quiero imprimir mi credencial de puntaje hago clic en imprimir y ahí está no es decir con mis datos a dónde está llegando la credencial y bueno y las materias que yo puedo las que puedo participar los este los puntos y bueno si soy habilitante supletorio docente no con el puntaje también lo mismo los compañeros de secundaria por supuesto esto lo manejan de taquito digamos como para muchas veces como uno como uno dice no bien volvamos entonces analíticos eso sería lo que es secundaria para credencial de puntaje por ejemplo en la parte específica de primaria concurso ordinario de primaria voy a tener como ustedes ven la misma información concurso analíticos orden de mérito puntaje inscripción y antecedentes aquí tengo la opción de inscribir los antecedentes cuando 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 sea la oportunidad menos este los visibiliza y a la vez cuando quiero cargar a este antecedentes las inscripciones la última inscripción que fue y los departamentos donde bueno yo particularmente me inscribí el orden de mérito en cuanto a los distintos cargos en los que puedo participar por supuesto con el puntaje respectivo de de esta inscripción si no no la actual ahora a este a esta fecha el analítico que es un poco el este el eje mayor de esta página y el concurso el concurso que comenzó el último concurso de primaria arrancó el 13 de octubre del 2017 este concurso finalizó no me acuerdo si en diciembre de ese mismo año y se hizo la toma de posesión a febrero del 2018 a diferencia de este de secundaria donde yo podía visualizar la credencial de puntaje acá lo que puedo visualizar es el orden de mérito dentro acá a orden de mérito tengo el listado de los departamentos al estado común y el estado prioritario el estado prioritario tiene que ver con aquellos docentes que se inscribieron en determinada escuela en determinada escuela para participar o por ejemplo los docentes que viven en la ruralidad ruralidad ahí me salió es decir si hay una escuela que tiene más del 20 por ciento de ruralidad y un docente vive dentro de los cinco kilómetros de ese égido de esa escuela puede anotarse en orden prioritario presentando la documentación pertinente y va a venir entonces en este listado que está acá bien acá como les curiose vean qué es lo que tienen fíjense en los detalles si esto es lo que yo les decía conceptos jerarquías y zonas por año yo arranqué en el año 93 y bueno tengo de lo que es el concepto y absolutamente todo bueno como ustedes pueden ver hoy la calle está un por favor terrible la calle se han filtrado ruidos pero bueno no voy a volver a hacer el vídeo así que esté de nuevo con los años bueno me fui de tema con la antigüedad los antecedentes bueno y el total de puntaje a el 2017 está como está como dice acá bien qué más tenemos en el menú bueno analíticos históricos es decir que si uno entra ahí pasa exactamente lo mismo es decir nos va a visualizar y nos nos va a a colocar esto no más información títulos registrados los títulos que nosotros tenemos aquí los títulos es importante porque por ejemplo en base a los títulos registrados también uno va a poder participar en las opciones de de credencial de puntaje y en horas cátedras en el nivel secundario los datos personales estos mismos datos personales son los que aparecen acá en el perfil y antecedentes de formación docente continua acá uno se inscribe creo que dije mal porque había dicho aquí en analítico en la parte de antecedentes se inscribía no es acá es decir en el momento en que se habilita la inscripción para participar en los concursos es acá donde uno se habilitan para cargar los antecedentes y los reclamos los reclamos como decíamos acá acá aparecen los reclamos realizados sí y las respuestas por supuesto bien esto es todo es un vídeo corto porque es un vídeo corto porque en realidad si ustedes lo que tienen que hacer es el menú no es grande no es grande el menú entonces entre curiosen chequeen cada uno de esos lugares donde ustedes se puedan meter entren porque casualmente son datos de unos y si el sistema lo habilita es por algo es que para que nosotros podamos estar informados de todo lo que es nuestra carrera docente muy bien entonces nos estamos viendo en el o escuchando en el próximo vídeo yo por lo pronto voy a cerrar sesión